Sin duda, Leo, que es así, Matías Silva te habla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Matías, todo bien, acá andamos. También, Leo, que nosotros te seguimos desde el fútbol liguista, desde la liga local, por lo cual también para nosotros es una alegría poderte haber visto hacer jugar en el nivel en el cual lo has hecho, Leo. Sí, muchísimas gracias. Sí, lo vengo viendo en todos los partidos y, bueno, y siempre hay un comienzo y ojalá que esto siga. ¿Cómo te has sentido con el cambio de categoría, Leonardo? Bien, tranquilo. La verdad que con los jugadores que tenemos de experiencia nos fueron transmitiendo todo eso y todo se me hizo más fácil. Se me hizo más fácil porque el gato de un principio me dijo que me quede tranquilo, que soy pibe y que deje lo que tengo que dejar y lo que sé hacer. ¿El que te haya tocado debutar como visitante para vos significaba algo en especial o era lo mismo que jugar acá, en el primer partido? A mí me gustaría haber jugado acá el primer partido, pero eso no tiene nada que ver. Yo creo que yo voy a dejar todo a donde me toque jugar. Si juegue en la cancha de Lavallo o en el Monumental, yo voy a dejar con la misma gana y ahí todas las pelotas. Seguramente, también leo, es muchísimo la alegría de la gente y te transmitimos también lo que ponen los hinchas a través de universolobo.com.ar. El respaldo a la gente y a los chicos de Jujuy, por supuesto, y la alegría de haber visto debutar a un Matías Zelaya, a un Coco Ortega, a un Gago Rodríguez, y ahora, por supuesto, la chance que tuviste vos y seguramente un Matías Aldano, un Figueredero, todos los chicos que están, por supuesto, Miguelito Gutiérrez, que están allí esperando este momento, ¿no? Y es importantísimo. Y también, Miguelito, escuchar decir, siento la camiseta, ¿no? Como lo dijiste vos anoche. Sí, con eso todos los chicos estamos de acuerdo, todos nosotros nos unimos. y la verdad que están saliendo las cosas bien, se trabaja para esto, y todos tenemos en claro que cuando nos toque jugar, dejar todo por la camiseta, porque es donde nos dio de comer, porque gimnasia de Jujuy a nosotros nos dio de comer, y gracias a la institución nosotros estamos acá. 18 años cumpliste hace muy poquito, era uno de los sueños seguramente debutar. Se dio, como lo imaginabas, quizás lejos, porque se dio la posibilidad de debutar en Buenos Aires, pero muchísima emoción seguramente, ¿no? Sí, muchísima emoción vos lo dijiste, y contento por eso, disfrutando con la familia, que siempre me apoyaron en los momentos buenos y también en los malos, estuvieron siempre conmigo, y agradecido por eso, como le dije a mi viejo, que estoy muy agradecido, porque el apoyo lo tuve siempre, y ojalá, ojalá que esto, que no termine acá, que sea una cadena, pero para todos los pibes, para los pibes que vienen de más abajo, que le metan, porque hay un montón de chicos con condiciones. Leo, ahora si viene Platense, que esta tarde perdió 2 a 0 con Ferrocarril Oeste, ¿esto a ustedes les significa algo? No, no, nosotros la verdad no vemos el resultado, sino cómo enfrentar nosotros mismos, cómo salir a jugar el partido, y la verdad que vamos a meter siempre, siempre vamos a jugar lo mismo, la misma idea es salir a buscar los partidos, así sea el Manchester United o quien sea, nosotros vamos a salir con la misma gana. ¿Te consultaba si les significaba algo, porque a Platense tampoco les sobra puntos en la tabla de los promedios? Sí, sabemos que también está peleando ahí con el promedio, está medio complicado, pero sabemos que un rival duro, como son todos los rivales del Nacional B, y ojalá se pueda dar el resultado, ¿no?, de donde me toque, así sea adentro, afuera o donde sea. Leo, para terminar, resaltabas el apoyo, por supuesto, de tu familia, ¿no?, preguntarte dos cosas, ¿no? ¿Cómo fue el momento en el que le comunicaste a tu familia, decís, viejo, voy a ser titular, y qué fue lo primero que te dijo él, ¿no?, tanto cuando terminaste el partido o cuando lo pudiste ver? Sí, este, cuando me comunicaron que iba a ser titular, que fue en el hotel, este, de inmediato, apenas terminó la charla, le comuniqué a mi viejo, y lo tomaron con mucha felicidad, mucha alegría, mucha emoción, al mismo tiempo, porque, porque saben lo que yo venía dando, y es lo que yo siempre quise de chiquito, y gracias a Dios esto se pudo dar, ¿no? Bueno, Leo, un abrazo grande, muchísimas gracias, y, por supuesto, como vos decís, ¿no?, que sea esto el inicio de una gran carrera, el primer paso de esa carrera, por supuesto, futbolística, y que sea lo mejor para vos y para Gimelos y Grima y Jujuy, un abrazo grande, Matías, eso sí también saludás. Saludos, Leo, felicitaciones por el debut y comentarte que sigue ganando San Martín de San Juan, por lo cual no hay que dormirse, Leo, hay que sumar, ¿eh? Hay que sumar, eh, sí, hay que sumar, como sea, hay que sumar, pero tranquilo que yo estoy seguro que este grupo va a salir a, va a pelear cosas importantes. Buen partido para el martes, hasta la próxima. Muchas gracias, ojalá me toque. Dale. Un abrazo a todos. Un abrazo, saludos. Saludos.